Con el objetivo de brindar certeza jurídica a familias de bajos recursos económicos de zonas rurales y suburbanas, el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó 93 títulos de propiedad en el marco del programa de regularización de la tenencia de la tierra. Les quiero decir que el gobierno del estado habrá de profundizar este programa para lograr hacer más cosas como estas. Estas son cosas buenas. Hoy están de la región centro, de la región costa chica y de la región costa grande para recibir la documentación correspondiente. Quiero dar las gracias porque con esto nos da certeza jurídica sobre nuestras tierras y con ello nuevos horizontes. Deseamos que en el país las cosas mejoren y que mejoren bien. Por eso es importante que entre todos ubiquemos qué es lo que más le interesa al país y qué es lo que más le interesa a Guerrero. Finalmente, reciban mi abrazo, mi felicitación y mi deseo a todos mis paisanos y mis paisanas presentes de que les vaya muy bien. Muchas gracias.